de la Universidad Pública Internacional de Valencia, fellow de la Asociación Americana de Endoscopía Digestiva y coordinador del Programa de la Astroenterología de la Fundación Universitaria de Sanitas. Bienvenido, doctora Ponte. Muchísimas gracias, doctora Ponte, por la presentación. Realmente es una gran alegría estar aquí acompañando a las asociaciones del aparato digestivo y que juntas a ver congresos tan valiosos donde intercambiamos muchos conocimientos amistad y aprendemos tanto. Quiero empezar diciéndole a los asistentes que levanten la mano todos aquellos que conocen las vías nacionales o internacionales en tamización de cáncer por aceptar. Esta misma pregunta fue publicada en un trabajo de investigación en Dichescu, donde miren ustedes que hay un pobre conocimiento de las vías sobre la tamización del cáncer por lo que tal. Solamente el 22% respondieron correctamente a los escenarios de tamización y solo el 37% a los escenarios de vigilancia. Y miren ustedes lo que ven los pacientes. Esto fueron noticias en el CNE, donde un estudio que les voy a mostrar nos encontraba que realmente la colonoscopia posiblemente no era tan importante y no disminuía la mortalidad en los pacientes a que eran llevados a su tamización. Aquí les traje el primer escenario problema que les propongo es un paciente de 50 años que está en tamización, utilizamos inteligencia artificial, encontramos un pólipo al cual recercamos y básicamente era una desplaza a bajo grado y la pregunta era ¿cuánto tiempo le hacemos la siguiente colonoscopia? Este es otro escenario problema consultorio. Una mujer de 55 años con una colonoscopia de tamización le encontré 10 pólipos, nueve tenían desplaza a bajo grado y este que era más grande tenía unos 35 milímetros en un vehículo largo, a su situación que está con lo que se está viendo ahí, les pongo un clic en la base y les hago un corte por encima y la patología fue una displaza de alto grado. Entonces la pregunta es ¿cuándo realizarle la siguiente colonoscopia? Y entonces se generan unas preguntas que se convierten en los objetivos de esta conferencia. ¿Es útil la tamización y trances de colonoscopia? ¿Cuál es el agrado de comenzar la tamización? ¿Cuál prueba utilizar para hacer la tamización? ¿Cuáles intervalos deberíamos usar? ¿Qué hacer se sale negativa? ¿Y qué hacer se sale positiva la colonoscopia? Y es por eso que en los próximos minutos hablaré sobre tamización de cáncer colorectal ¿A quién? ¿Cuándo? Miren ustedes que aquí traje todas las guías, las guías americanas, la ASC, la S, la American College, la S, y es básicamente lo que les voy a preguntar. Pero antes de esto quiero que levanten la mano a aquellos que creen que es útil tamizar. A ver si crece un 80%. Y vean que encontré los principios de juicio que son súper importantes y valiosos para saber cuándo una enfermedad debería ser tamizada. Lo primero que nos tenemos que preguntar es un problema de salud pública. Tiene una historia natural, bien entendida y conocida. Tiene un estado temprano asintomático que nosotros podamos tratar. Tiene un test disponible para hacerse el diagnóstico cuando el paciente está asintomático y tiene estudios de costo-beneficio. En la parte derecha, todos ustedes ven la parte naranja, que el cáncer de colon pública con absoluta entre todos los criterios. Es un ejercicio que deberíamos hacer permanentemente con diferentes patologías para saber si realmente deberían conocer tamizar. Esta es una lámina conocida por todos, donde vemos desde un colon normal pasando por un pólipo, una displace de bajo grado hasta una endocrasinoma y llegar hasta la metástasis. Pero también es muy importante hacer los diagnósticos en tiempo para que pueda haber un tratamiento adecuado. Y vean ustedes cómo cambia la sobrevida si nosotros diagnosticamos esta patología de una manera localizada o si nosotros la diagnosticamos metastásica como disminuir de la sobrevida de una manera muy importante. También hemos visto que dependiendo de la edad vamos a ver un aumento en la incidencia, en la sur y en la mortalidad de cáncer coronavital. Pero también hay algunos estudios que han mostrado que desde que se está haciendo la camización vemos la disminución de la incidencia y de la mortalidad. Por lo tanto, tiene importancia hacer esto. Aquí hay algunos artículos más que demuestran, como el Estudio Nacional de Códigos en Estados Unidos, donde demuestra que la certificación disminuye entre un 70 y un 90% el riesgo de cáncer coronavital. Los mismos estudios del ARABAM donde vemos que disminuye la muerte de cáncer coronavital de la camización pero además de eso, más del 30% de los americanos elegibles a camización no se la realizan y es la importancia de estar haciendo estas conferencias. Este es el artículo más importante que habla sobre el efecto de la colonoscopia de camización y dos desenlaces, mortalidad y posibilidad de tener cáncer coronavital en el futuro. Díganme ustedes que cuando hay un ensayo clínico de más de 80 mil pacientes en Europa Oriental donde un grupo fue autorizado y invitado a realizarse la tramización y otro grupo no fue invitado. Vean aquí ustedes al lado izquierdo como cuando nosotros analizamos por intención de tratar y se llama intención de tratar cuando nosotros analizamos todos los pacientes independientes de si se van y salen como fueron al final los resultados. Vemos que la mortalidad solamente disminuía un 18% donde hay riesgo de cáncer coronavital como primer desenlace disminuía solamente un 18% y la mortalidad al lado derecho realmente no disminuía. Esto fue lo que llamó a los noticieros a que pensaran que la colonoscopia realmente no tenía un impacto tan importante. Pero el problema era que en este estudio hubo más de 40% de personas que fueron invitadas y no asistieron a la colonoscopia. Eso rompe con uno de los elementos más importantes de los ensayos clínicos cuando se han analizado y el ajuste por protocolo tiene un valor más importante. Y miren cómo cambió todo cuando se hizo el ajuste por protocolo. Es decir, cuando se hace el análisis solamente de aquellos pacientes que terminaron el trabajo. Miren ustedes al lado izquierdo cómo vemos las dos columnas. Está el grupo invitado, el amarillo y el grupo no invitado y ya la mortalidad disminuye casi un 40% la probabilidad de desenlace al cáncer coronavital. Y a la derecha vemos también que ahí sí hay una diferencia significativa y diminuye la mortalidad casi un 50% en el cáncer coronavital cuando se hace la normalización y en el ajuste por protocolo. Entonces la respuesta a la primera pregunta que les propuse de si es un tamizar el 80% que se da acuerdo con esto por supuesto cumplen los criterios de Wilson y diminuye la incidencia en la mortalidad casi un 40%. Les propongo una segunda pregunta ¿cuál método de tamización utilizan ustedes? Levanten la mano si utilizan con la microscopia. 70.8% mientras otro método absolutamente de dos personas. Resulta que las pruebas de tamización deben tener unos valores muy importantes en el que se tienen biológicos deben ser sensibles específicas deben ser rápidas económicas deben estar estandarizadas y además esta es una clasificación que a mi me gusta mucho las pruebas de un solo paso la única prueba de un solo paso es la colonoscopia en la cual uno puede evaluar la posibilidad de encontrar pólipos o tumores y de una vez inclusive puede tener la posibilidad de tratarlo y están las pruebas de dos pasos aquellos tres en los cuales si es positivo pues se hace una colonoscopia y por esto es de los pasos fíjense ustedes solamente en las líneas anaranjadas en las filas donde vamos a ver el test el nombre la sensibilidad la especificidad y cuál es la evidencia científica que tiene cada una de estas pruebas está el hemoculto que tiene una sensibilidad baja 50-75 una gran especificidad y si hay algunos ensayos clínicos que muestran que puede disminuir alrededor del 20% tanto la mortalidad como la incidencia del cáncer colorectal vean ustedes el FIT que tiene una sensibilidad un poco mejor con una buena especificidad que no tiene ningún ensayo clínico pero hay algunos estudios observacionales de buena calidad que muestran que hay una disminución de la mortalidad casi hasta el 60% y de la incidencia del 20% cuando hicimos el análisis con los pelos y los residentes nos dimos cuenta que el FIT realmente lo hacían en muy pocos sitios que tenía un costo alrededor de 20 a 30 dólares en los pocos sitios donde se asisten el DNA FIT con más razón se hace menos tiene una muy buena sensibilidad y una buena especificidad pero no tiene la evidencia que hicieran la simbohendoscopia tiene una buena sensibilidad una buena especificidad si tiene ensayos clínicos disminuye solo un 20 a 30% pero vemos solamente la mitad la colonografía o colonoscopia virtual tiene sensibilidad y especificidad entre 80 y 90 pero no tiene ninguna evidencia la mejor de todas la tiene la colonoscopia con una sensibilidad muy alta una muy buena especificidad increíble vean ustedes como no hay ensayos clínicos pero en una revisión y sistemáticas que les voy a mostrar tiene una incidencia que baja del 69% y una mortalidad del 68% convirtiéndose en mi forma de ver como una de las mejores herramientas la cápsula de colon que vimos hoy muy bien realmente no tiene evidencia ni sensibilidad ni impacto es muy importante cuando se comparan todas estas pruebas saber cuál es la herramienta que más prevención de casos y muertes tiene y claramente la colonoscopia en este estudio mostró que es la mejor herramienta entonces entonces yo pregunto por qué podría ser la colonoscopia este es un estudio alemán es el más importante una revisión sistemática de la literatura que muestra ocho estudios observacionales recuerden que no hay ensayos clínicos que se puedan mecanalizar y la conclusión es bien interesante lo que les mostré reduce el 69% en cuanto a la incidencia y 68% en cuanto a la mortalidad y qué nos dice la asociación americana de gastroenterología nos dice que dividamos los pacientes en dos el riesgo promedio aquí los que examinamos que es la población general y los que tienen alto riesgo los de alto riesgo sería evaluar pacientes que tienen enfermedad inflamatoria intestinal que tienen antecedentes familiares de cáncer colorectal o síndromes de origen genético entonces basado en esto también se pusieron de acuerdo todas las asociaciones americanas del task force y nos recomienden que si es de alto riesgo ya les definí alto riesgo a todos deberíamos hacer el colonoscopio si es de riesgo promedio como hablamos de la tamización hay estudios que aún no han llegado a la conclusión y algunos proponen FIT les dije que nuestro medio no se hace muy frecuente es costoso y otros hablan de la colonoscopia si no escogiéramos la estrategia de FIT que es una recomendación posible por el task force deberíamos al salir positiva hacer una colonoscopia en cuanto a la respuesta a dos de la pregunta que les propuse cuál método tamizar entonces si ustedes evaluan y el paciente tiene alto riesgo no lo duden y denle a colonoscopia la pregunta sería si el riesgo es normal en tamización ya le dije que en nuestro país yo estaría muy convencido que el FIT por las investigaciones y por lo que no se hace de rutina podría no serlo y me inclinaría por la colonoscopia pero esto nos da una oportunidad de investigación para responderlo más adelante y evaluar costo del juicio la tercera pregunta que les propongo es a qué edad debería iniciar la tamización y cuál el intervalo que es más interesante todavía quiero que levanten la mano los que están haciendo tamización a los 45 años menos de la mitad los 50 años y otros ya le mostré esta gráfica donde se va a partir de los 45 años subiendo la incidencia en azul y la mortalidad en amarillo lo cual indicaría y esta es una de las gráficas que llevó a la mayoría de las asociaciones americanas a hacer tamización desde los 45 años miren cómo ha sido la evolución en el 2018 la sociedad americana de cáncer propone que se debía empezar la tamización a los 45 años después las otras asociaciones evalúan la American College y dicen en el 2019 acepto bajémosla a 45 años y en el 2022 hay una reunión de fuerza de trabajo de todas las asociaciones y dicen de acuerdo bajémosla a 45 años entonces fácil copiemos las asociaciones americanas dicen que la hagamos a los 45 años hagamos lo mismo no es tan fácil este estudio nacional de costo efectividad en Estados Unidos muestra tres columnas interesantes que vamos a analizar la primera columna evalúa pacientes con acertamización entre 45 y terminar los 75 versus 50 a 75 la segunda columna evalúa hacer colonoscopia entre 55 y terminar los 75 versus no hacerla y la tercera columna 65 a 75 versus no hacerla analicemos una por una miremos que si nosotros comparamos hacerla de los 45 años versus 50 vamos a tener en verde ese número de un hito multiplicado por 100 y dice que vamos a hacer un número importante de colonoscopias es decir vamos a incrementar el número de colonoscopias vamos a prevenir dos muertes por cada 100 y además miren en rojo el costo tan importante que va a tener a realizar estas colonoscopias en personas jóvenes seguramente no vamos a alcanzar a cubrir la población ni es una llamada de atención en la otra estrategia de 55 hasta no hacerlo miren ustedes que hacemos menos colonoscopias seguramente cubrimos más población y a un costo mucho más económico y la tercera columna que proponen es hacerla después de 65 a 75 años se ahorra mucho más dinero pero se previene mucho menos muertes entonces este es un análisis del modelo de Marcó que ha generado tanto controversia donde nos dice que empezar escribir en optimización a los 45 años puede que sea rentable sin embargo podríamos generar un mayor beneficio con menor costo si empezáramos después de los 50 años o a los 50 como lo tenemos esto no quiere decir que debemos empezar a los 50 pero es el momento de que reunamos y generemos consensos y nos sentemos y analicemos costos beneficios porque es posible que para un país de mucho dinero sea una buena estrategia empezar a los 45 y para un país de menos dinero de pronto a los 50 pero no es una respuesta que tenga yo en este momento pero es una llamada a que nos sentemos y actualicemos nuestra vida el intervalo de seguimiento depende de varias cosas si uno tiene una muy buena calidad que se ha hablado estos días la probabilidad de que uno tenga 10 años algún tumor es de 0.5% y ahí va a cambiarlo miren que si tiene más adenomas si tiene más tamaño hasta llegar a tener más de 10 adenomas o una displace de alto grado puede llegar hasta el 17.3% de probabilidades de desencadenar una adenocarcinoma en 10 años entonces esta es una recomendación que no tiene una calidad grado A de la evidencia pero dice que si es normal y tiene una excelente calidad podríamos hacerla a los 10 años si tenemos uno o dos adenomas menores de 10 milímetros podríamos hacerla a 7 a 10 años si tenemos uno o dos pólipos cerrados entre 5 y 7 años si tenemos más de 3 o 4 adenomas podríamos hacerla entre 3 a 5 años y si tenemos más de 10 adenomas o una displace de alto grado deberíamos hacerla al año entonces aquí les traigo de nuevo la respuesta al problema del escenario que les puse cuando repetir la colonoscopia pues debería ser el primer caso con una displace de bajo grado entre 7 y 10 años y el segundo problema que les propuse tenía 10 pólipos uno con displace de alto grado la respuesta es vigilancia al año siguiente porque pues tiene muchos pólipos con displace de alto grado y una lesión muy grande mayor ya como diría el doctor Zabat en los próximos 4 minutos que me quedan quiero contestarles que la terminación en cáncer colorectal está claramente indicada cuál es el método si es de alto riesgo que vaya directamente con colonoscopia si el riesgo es promedio todavía no está la respuesta pero yo siento que para Colombia seguramente si hiciera un consenso nos vamos con colonoscopia pero tenemos que hacer los estudios la edad de inicio interrojo si los 45 son los nuevos 50 es probable que lleguemos a un consenso del cual tenemos que hacer y trabajar seguir los intervalos recomendados a pesar de que no tienen una muy buena evidencia pero debemos medirlos para saber si vamos sobre el camino correcto y esto nos da una oportunidad de investigación en Latinoamérica muy grande muchas gracias muchas gracias doctor Diego por su excelente relación les quería dar un aviso interesante que es el siguiente en el stand número 13 de Rositec es bueno que se acerquen para para para